Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a este tutorial en el que os voy a dar unas nociones iniciales sobre el uso de InDesign. En el ejercicio de hoy vamos a hacer este índice que estáis viendo para practicar lo que serían los estilos de párrafo. Los estilos de párrafo son una característica que tienen todos los programas de autoedición y los de procesamiento de texto, ya sean Microsoft Word, OpenOffice, InDesign, Quartexpress... Cualquiera de ellos tiene la capacidad de poder dar formato al texto, como estáis viendo aquí vamos a hacer diferentes textos de distinto color, tipografía y tal, y hacerlo de una manera más o menos rápida y sobre todo no destructiva, es decir, que luego podamos modificarla. Vamos a empezar sin más a hacer este índice. En InDesign, para ello vamos a darle a comando N, documento nuevo, vamos a decirle perfil imprimir y en este caso vamos a darle un tamaño concreto que sería de 180 por 220 milímetros. Páginas opuestas me da igual porque solo hay una página, pero bueno, lo vamos a quitar y en cuanto a los márgenes vamos a ponerle 15, como veréis al estar puesta la cadena, se va a poner 15 en todos los márgenes, lo voy a quitar y le voy a decir que tenga por el izquierdo 20 y por el derecho 10. Sangrado y anotaciones no hace falta porque no hay nada que vaya hasta el borde, no hay nada que vaya a sangre, así que creamos y como veréis tenemos una página en blanco con una línea moradita que nos va a indicar lo que son los márgenes, en este caso tenemos más margen por la izquierda que por la derecha. Antes de nada os voy a decir que el programa, la primera vez que lo habráis, vendrá con este aspecto, seguramente los paneles vendrán en aspectos esenciales, lo podéis perfectamente mantener así si queréis, es como suele venir por defecto, aunque aquí precisamente no van a venir las características que nosotros vamos a utilizar hoy, las tendremos que sacar, podéis probar a utilizar avanzado si preferís, veréis que aparecen los estilos de párrafo, estilos de carácter, esto es lo que vamos a utilizar hoy, entonces bueno, vamos a dejar en aspectos esenciales, restaurar, y lo que voy a hacer es primero desplegarlo, encoger el panel de trazo a desplegar un poco el de páginas, muestras por encima y vamos a empezar sacando los estilos de párrafo. Ventana, estilos, fijar la cantidad de estilos que tiene este programa, ahora os contaré lo que son, estilos de párrafo, vale, los estilos de párrafo suelen venir apilados con los estilos de carácter, yo lo suelo poner así, a la izquierda el de párrafo que es el que más se usa, y yo lo suelo poner aquí en medio, estilos de párrafo, estilos de carácter, o si os gusta más lo podéis poner aquí, bien, vamos a empezar colocando el texto, a ver, a la hora de trabajar en InDesign siempre hay varias maneras de introducir el texto, nosotros podríamos, desde escribir directamente en InDesign, que no es lo más común, ¿cómo se haría? Pues seleccionamos la herramienta de texto, arrastramos para hacer una caja de texto y escribimos, ¿no? Este sería un método de trabajo escribiendo directamente en InDesign, flecha negra para seleccionar la caja y la voy a borrar, otro método sería hacer una caja, por ejemplo, del tamaño de todo lo que sería la caja tipográfica, veis que está parpadeando aquí el cursor, y yo podría irme a otro programa de ordenador, por ejemplo, voy a abrir el ejercicio de hoy, este texto lo voy a abrir en el programa Microsoft Word, y, por ejemplo, otra forma sería copiarlo todo, darle a comando C, venirnos aquí y darle a comando V, ¿vale? Este es un método perfectamente válido, pero tampoco es como el más común, cuando se trabaja en InDesign se suele trabajar con textos largos, y lo que se suele hacer, voy a borrar, lo que se suele hacer es colocar el texto, porque normalmente nos van a dar siempre un texto largo, un libro, un texto largo, que se coloca importándolo, ¿vale? Le decimos archivo, colocar, o bien comando D, que es un atajo muy usado en InDesign, es el que se usa todo el tiempo para colocar tanto textos como fotos. Bien, si yo le digo directamente texto y le doy a abrir, me va a salir aquí, como podéis ver, en el cursor del ratón aparece el propio texto que estoy importando, aparece ahí una pequeña parte para que yo pueda saber si me he equivocado o no, veis que pone índice 1, comunicación y tal, y aparece, no sé si lo veis, una especie de piquito, ¿no? Ese piquito, como con unas líneas, lo que me está indicando es que donde yo pulse se hará una caja de texto, ¿vale? Si yo pulso, por ejemplo, aquí fuera, la caja de texto sale aquí, le voy a comando Z. Si yo pulso, hago un clic en esta esquina de aquí arriba, la caja de texto automáticamente se amolda a los márgenes, ¿de acuerdo? Comando Z. Si yo pulso aquí en medio, la caja de texto se amolda a los márgenes, pero como podéis ver, no se amolda por arriba, es decir, sale a partir de donde clique para abajo. Bien, esta es la forma habitual de colocar texto. Le damos a comando D, seleccionamos el archivo de Word y nos vamos aquí a la esquina, hacemos así, ¿ok? Bien, en principio aparece con una tipografía que podéis ver, si doy doble clic, me pongo dentro de lo que es la caja, aparece el cursor parpadeante, me dice que esta es la Minion Pro. Bien, la Minion Pro es la tipografía que Adobe tiene puesta por defecto. Cualquier cosa que tú escribas en el InDesign desde cero, te va a salir con la Minion Pro. Además te sale siempre a estilo regular, tamaño 12, interlineado automático. Bien, entonces, este es un buen punto de partida, ¿de acuerdo? Colocamos el archivo y ahora vamos a empezar a darle formato. Tenemos que conseguir que esto resulte teniendo este aspecto. Entonces, podríamos perfectamente empezar a darle formato, por ejemplo, a estos apartados que pone uno, comunicación e información antes de la imprenta, dos, la revolución de la imprenta. Podríamos perfectamente darle formato a esto. ¿Cómo? A ver, yo podría seleccionar esto y utilizar el panel Caracter, ¿no? El panel Caracter se saca tanto en InDesign como en Illustrator con comando T. Y está también aquí arriba. Básicamente lo que tenéis aquí es lo mismo que tenéis aquí. Básicamente es lo mismo. De hecho, estos botones que están aquí, que no se ven, también... Vale, aquí aparecen en botoncitos, pero aquí abajo no aparecen, no es como en Illustrator, pero bueno, es lo mismo. Básicamente aparecen aquí en el desplegable. Versalita, superíndice, tachado, todo esto. Es lo mismo que esto. Y esto es esto. Conclusión es lo mismo. Con el Caracter es lo mismo. Por cierto, el idioma está mal. Voy a cambiarle el idioma. Esto normalmente no suele estar así, pero es que yo he estado enredando. Vale, al lío. Lo dicho, yo podría coger así, darle doble clic. Bueno, a todo esto voy a introducir un concepto, muy básico de InDesign, que también es aplicable a otros programas de ordenador, que es la selección. La selección de palabras. Mirad, si yo le doy doble clic a una palabra, se selecciona la palabra. Si yo le doy triple clic, un, dos, tres, se selecciona la línea. ¿Vale? Y si le doy cuatro, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a un párrafo que sea más largo. Por ejemplo, esto es un párrafo. Entonces, mirad. Doble clic, una palabra. Triple clic, una frase. Cuádruple clic, un párrafo entero. Y quíntuple clic, todo el texto. Yo personalmente nunca hago cinco clics, porque es más fácil, en mi opinión, meterse dentro de la caja y darle a comando A, que es seleccionar todo. Esto también funciona en Illustrator. ¿Vale? Entonces yo sé que podría coger y hacerle aquí. Voy a seleccionar todo esto, y ahora a esto le voy a poner un tipo de letra concreto y un color desde aquí. ¿Vale? En este caso es la Avenir. Tengo que mirar cuál es. Es la 85, la Heavy. Vale, es la 85, tamaño 15. Y color cyan. Mirad, si le queréis poner un color a un texto, lo podéis hacer desde aquí arriba o lo podéis hacer desde aquí abajo. Si lo hacéis desde aquí arriba, basta con seleccionar aquí y darle al color. ¿Vale? Si lo queréis hacer desde aquí abajo, es muy importante que antes de darle al color, os aseguréis que está marcado esta casilla. Porque si está marcado esta otra, lo que estáis coloreando es la caja de texto, no el contenido de texto. Este botón sirve para indicar que se coloree el contenido de la caja, ¿vale? Y esto es lo que sería la caja en sí. Bien. Fijaos. Ya he conseguido que este texto se parezca a este texto. De momento, en cuanto a tamaño y color. Pero, como podéis ver, aquí está como en tres palabras, luego salta aquí otra. Y aquí, sin embargo, es como muy largo. Bien, esto es porque este párrafo tiene lo que se denomina una sangría. ¿Qué es una sangría? Bien, pues, referida a tipografía, la sangría viene a ser un espacio que se introduce o bien por la izquierda, o bien por la derecha, o bien por ambos lados. ¿De acuerdo? Ese espacio es muy común, por ejemplo, en las primeras líneas de cada párrafo. Voy a poner un ejemplo. Se introduce desde el panel párrafo, ¿de acuerdo? El panel párrafo, si carácter se sacaba con comando T, párrafo se saca con comando Alt T. Y además suelen estar juntitos así, que es más fácil. Las características del párrafo, son todas estas que estáis abriendo aquí, empezamos por esta que se llama sangría de izquierda, sangría de derecha y sangría de primera línea. Fijaos. Voy a poner un párrafo cualquiera, por ejemplo en este, y le voy a introducir sangría de primera línea. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que está introduciendo a todo el párrafo, que todo el párrafo, recuerdo que es esto, está introduciendo un bocado, un hueco, por aquí, en la primera línea nada más. ¿De acuerdo? Una cosa que quiero decir, súper importante, es que para manipular un párrafo completo en InDesign no es necesario para nada tenerlo seleccionado. Solo basta con que estemos con el cursor encima del párrafo, en cualquier sitio, de igual que sea al principio, al final, en medio. Y si os estáis preguntando cómo puedo distinguir párrafos en InDesign, es muy sencillo. Mirad, cada vez que trabajéis con este programa, desde el primer minuto tenéis que colocar los caracteres invisibles. Están aquí. Texto, mostrar caracteres ocultos. ¿Qué son? Estas cositas azules que salen, estos puntitos, nos indican todo tipo de caracteres que de otra manera no se verían. Aquí, por ejemplo, se representa cada espacio que le damos con la barra espaciadora, se representa con este punto medio. Y así, si por casualidad nos equivocamos o el escritor se ha equivocado y ha metido dos espacios o incluso tres, podemos ver que hay un error ortotipográfico ahí. Esto de aquí, este simbolito que se llama calderón, lo que nos indica es un salto de párrafo. Con lo cual, a lo que a nosotros nos interesa, a efectos prácticos, InDesign considera un párrafo cualquier cosa que tenga eso al final. O sea, que esto es un párrafo. Esto de aquí es otro párrafo. Aunque solo tenga una línea y no tenga nada más que unas pocas palabras, se considera un párrafo. Incluso esta palabra, suelta, también se considera un párrafo, ¿de acuerdo? Y cada párrafo tiene al final un salto. Si nos fijamos, al final de la caja viene una almohadilla. Esa almohadilla se denomina el final del artículo, ¿de acuerdo? Esto básicamente lo que quiere decir es que es como lo último que hay escrito dentro de una caja de texto. Si tuviéramos otra caja de texto aparte, también tendría una almohadilla indicando que ese es el final de lo que hay escrito en ese artículo. ¿De acuerdo? En este caso tenéis que pensar la palabra artículo como si fuera un artículo de una revista o periodístico. Es así como se denomina. Bien, vamos a dejar esto como está. Me voy a poner aquí y le voy a decir que la sangría de primera línea se quede a cero. Ahora, estando en este mismo párrafo, en lugar de la sangría de primera línea, le voy a dar sangría de izquierda. ¿Veis? Se produce también un hueco, pero de todo el párrafo a la vez. Esta es la sangría de izquierda. Y podemos también incluso darle sangría de derecha. Por aquí. Se nota menos porque está alineado el texto a la izquierda, pero, aunque se note menos, está apreciando por aquí un hueco. Fijaos, le voy a poner la alineación justificada para que se note un poquito más. En el momento que tú le das aquí, ¿veis? Todo el texto se está moviendo dejando un hueco por aquí. Obviamente, como no cabe, pues salta automáticamente de línea. Bueno, pues ya sabéis cuáles son los conceptos de sangría de izquierda, sangría de derecha y sangría de primera línea. Ya conocéis tan bien lo que son los caracteres ocultos y que tenéis que utilizarlo siempre desde el principio que utilicéis InDesign. Volvamos a los estilos de párrafo. A ver, ¿cómo se le da formato a un texto en InDesign? ¿Así? ¿Se va poniendo línea a línea? No. Yo podría perfectamente decir, a ver, ¿esto ahora cómo va? César Aguilera Castillo. Vamos a dejar de todos modos esto con la sangría que le corresponde. Que creo que son 40 por la derecha. Voy a poner en este párrafo y le voy a decir 40. Ok. Bien, como os decía, yo podría seleccionar esto y desde el panel Carácter decirle, Venga, vamos a darle formato, Avenir, en este caso es Avenir Oblicue, CLT, vale, y el tamaño también es 15. Y por último yo podría seleccionar este texto y también le voy a decir Avenir, en este caso, es Book a 9 puntos. Avenir, Book, tamaño 9. Vale. Aparte, entre lo que sería este texto y este otro que conviene a continuación, hay un espacio. Fijaos. Este espacio en blanco, ¿cómo se consigue? ¿Dándole a Enter? No. Eso sería un grave error. Normalmente, cuando queremos hacer que una parte del texto se separe de otra, no lo hacemos así dándole a Enter, ni así dándole varias veces, ni mucho menos. Lo que hacemos es que introducimos un parámetro que se llama espacio posterior. Si yo me pongo en este párrafo le puedo poner el parámetro espacio posterior o bien si me pongo en este párrafo le puedo poner el parámetro espacio anterior. ¿Vale? En este caso le podríamos, por ejemplo, poner espacio posterior 6 milímetros. Me voy a poner aquí en este párrafo y dónde está espacio posterior. Es una característica del párrafo. Hemos visto las sangrías. ¿Vale? Y ahora vamos a lo siguiente que se llama espacio anterior y espacio posterior. Si tú aquí escribes 6, se separa 6 milímetros desde aquí hasta lo que viene a continuación. Yo me podría poner también en este párrafo y escribirle de nuevo 6 y así separar toda esta parte del siguiente. Bien, pues la cuestión está en que a la hora de dar formato a un texto nunca se hace así normalmente. Nunca se hace a mano. A mano, como lo llamo yo, manualmente se realiza utilizando este panel y este panel. Es importante que conozcáis cómo se usa este panel, qué significa cada característica, qué significa cada característica de aquí e incluso que los uséis porque de vez en cuando para retoques muy puntuales se usan estos paneles. Pero la realidad es que para el día a día, para el trabajo más habitual no se usan estos paneles. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar lo que se llaman estilos. ¿Qué son estilos? A ver, los estilos, el término estilo en general referido a los programas de ordenador no es algo que sea propio de InDesign. Como digo, lo tenéis en cualquier programa de procesador de texto. Los tenéis en las páginas web. Los tenéis en Illustrator. No tienen por qué ser estilos de texto. Por ejemplo, en Illustrator tenemos los estilos gráficos. Los tenéis en Photoshop. Y en general siempre se refieren a lo mismo. Siempre se refieren a una herramienta, una característica de los programas que te van a permitir aplicar a varios elementos una cosa que tú has definido previamente. Es decir, por ejemplo, si yo defino previamente estas características, pues yo creo un estilo y le podría decir ahora, quiero que este texto tenga el mismo aspecto que este y quiero que este tenga el mismo aspecto que este. La idea es muy sencilla, es trabajar lo más rápido posible. Es definir las cosas una primera vez y aplicarlas a todas aquellas cosas que lo necesiten. Eso es un estilo. Concretamente, en InDesign, cuando el estilo se refiere a unas características de formateo de texto que afectan a un párrafo completo, como es el caso de esto, que afectan a todo un párrafo o esto o esto, a este tipo de estilos se le llama estilos de párrafo. Puede ser, por supuesto, que afecten a varios párrafos seguidos. Pero básicamente un estilo de párrafo afecta a párrafos. Lo digo para diferenciar de los otros que tiene el programa porque si os vais a ventana estilos veréis que el programa trae de carácter, de objeto, de celda, de tabla y como digo en Illustrator por ejemplo tenéis los gráficos. Vamos a ir poco a poco vamos a intentar entender primero cuáles son los de párrafo. Para ello lo que voy a hacer es cerrar este panel que no lo voy a usar más. Voy a dejar esto como venía de fábrica le voy a decir aquí donde dice párrafo básico voy a pulsar ojo tengo que tener seleccionado la caja selecciono la caja y le doy aquí. Perdonad ¿Qué significa párrafo básico? Bien vamos a empezar ya a explicar qué es el panel estilos de párrafo y por qué viene una cosa entre corchetes que se llama párrafo básico. A ver cuando creemos cualquier texto en el programa como os he dicho antes por defecto aparecerá con una tipografía Minion Pro estilo regular tamaño 12 interlinado automático ese es el estilo básico que tiene el programa este estilo no es borrable no se puede modificar no se le puede cambiar el nombre así que se puede modificar perdonadme pero no se suele modificar y es como que viene obligatorio y ahí se suele dejar siempre por defecto ahí que te cito ¿no? ¿Qué se hace para ir tú creando tus propios estilos? pues a ver hay muchas formas de hacerlo yo voy a explicar al menos una mi favorita y si procede pues os enseñaré alguna más yo normalmente los hago así mira normalmente lo que hago es me pongo en aquel párrafo que yo quiero darle formato normalmente me pongo con el cursor en cualquier sitio dentro del panel estilos de párrafo tengo la costumbre de pulsar siempre donde dice párrafo básico para cerciorarme de que voy a empezar a dar una serie de características al texto desde el cero desde el cero absoluto entonces a partir de que tengo el cursor aquí y tengo aquí esto pulsado le doy al desplegable y le digo nuevo estilo de párrafo como siempre en los programas hay muchas formas de hacer las cosas esta es una yo lo que suelo hacer siempre es que para poder ir viendo sobre la marcha como toma forma el texto le doy a la casilla previsualizar esto es básico pero es que también tengo que asegurarme que está marcada la casilla aplicar el estilo que estoy creando a la selección básicamente lo que me quiere decir es que este estilo que yo creé no lo está haciendo en abstracto sino que lo está haciendo concretamente a esto que tengo yo seleccionado seleccionado o simplemente puesto el cursor entonces esas dos casillas marcadas y lo primero que hago es ponerle un nombre vale en este caso yo lo suelo numerar no es obligatorio ni muchísimo menos pero para mí que soy muy lineal me ayuda mucho a saber cuál ha sido el orden en el que los he creado incluso los puedo jerarquizar visualmente entonces por ejemplo ¿qué es lo que vamos a poner aquí? ¿qué es esto? pues si miramos el índice esto parece que es el índice de un libro y esto parecería que fuera el nombre del capítulo ¿no? pues entonces se le puede poner perfectamente nombre del capítulo así de sencillo ¿vale? ese es el nombre bien a continuación lo que hacemos es ir eligiendo de toda esta lista de cosas que puede tener el texto tenemos que ir eligiendo una a una cuáles nos interesan por ejemplo la más importante la más básica formato de caracteres básicos aquí es donde elegimos qué fuente qué familia tipográfica entonces yo voy a escribir avenir la AV LTSTD en este caso creo que era la 85 heavy ¿veis? y en este caso creo que era 15 ¿sí? ¿veis? ya se me está poniendo el texto con el aspecto que yo busco aquí además se puede cambiar el interlineado que en este caso es automático el kerning el tracking mayúsculas todo en mayúsculas fijaos si yo le diera por ejemplo todo en mayúsculas se pondrían todas en mayúsculas si yo le diera versalitas se pondrían versalitas en este caso es normal ¿cómo le cambio el color para que se ponga cian? bueno pues aquí en la lista nos vamos abajo del todo color de caracteres aquí se elige un color ¿veis? le puedo ir cambiando el color al texto y si quisiera un matiz le puedo poner 50% saldría el mismo color pero en clarito ¿no? vamos a dejarlo en 100 ¿qué más me falta poner aquí? pues creo recordar que tenía también sangría no confundáis sangría con sangrado ¿vale? sangría y espaciado es otro apartado entero que hay aquí en el que se elige algo muy importante como es la alineación en este caso creo que es de izquierda pero en este caso la sangría es de derechas efectivamente tiene 40 vale pues fijaos le voy a dar ok ya he terminado de darle formato a este párrafo ¿cómo funciona esto? ¿cuál es la gracia de los estilos? la gracia de los estilos es que yo puedo coger y decir ah vale esto yo quiero que también esté aquí pues entonces pongo el cursor aquí no hace falta seleccionar nunca pongo el cursor y le doy aquí pongo el cursor aquí y le doy aquí ¿vale? pongo el cursor aquí y le doy aquí ¿esta es la gran ventaja de usar estilos? sí y no usar estilos tiene dos grandes ventajas una es esta que tú puedes rápidamente formatear mucho texto de una sola vez ¿cuál es la otra gran ventaja? para ello voy a coger la flecha negra voy a clicar fuera para no tener nada seleccionado no la quiero liar es muy común que en InDesign cometamos este error selecciono la caja sin querer o la tengo seleccionada y clico aquí y ahora de golpe todo el texto se pone con este estilo entonces siempre la costumbre de coger clicar fuera antes de hacer cualquier cosa y os voy a explicar cuál es la segunda gran ventaja de usar estilos en general es si yo tengo el trabajo ya formateado y decido a última hora o porque el cliente no lo quiere tengo que cambiar el color el tipo de letra cualquier cosa se le da doble clic aquí y sencillamente si lo que necesitas cambiar es el color pues te vas a color y lo cambias con la gran ventaja de que todo el texto que tenga ese estilo aplicado se va a cambiar de color si lo que necesito es cambiar el estilo de letra por ejemplo que lo quiero poner en cursiva ¿veis? se cambia de golpe todo incluso el tipo de letra ¿lo veis? es muy rápido y esto es como imprescindible para trabajar hay que trabajar todo el tiempo con estilos trabajar con los paneles párrafo y carácter es algo muy puntual para cambios puntuales el resto del tiempo hay que trabajar con estilos ¿de acuerdo? bien le voy a dar a comando Z porque en realidad aunque esto tendría cierta lógica lo que acabo de hacer yo quiero explicaros varias cosas más en la clase de hoy voy a empezar a darle formato al segundo párrafo ¿de acuerdo? pongo aquí el cursor me aseguro que estoy en párrafo básico le digo desplegable nuevo estilo de párrafo voy a poner tercero nom nombre autor asegurándome siempre que está marcado esto y esto le voy a decir avenir ltstd y en este caso es tamaño es tipo oblicua tamaño 15 vale y también tiene sangría por la derecha 40 vale ok muy bien ahora vamos al siguiente párrafo a este bien voy a explicar un concepto del uso de los estilos de párrafo que es un concepto la verdad es que no es básico es intermedio o avanzado la cuestión está que en aquellos casos en los que tú decidas que quieres que esta familia tipográfica sea la misma que esta y que esta o que haya cierta coherencia entre familias tipográficas en un mismo texto el programa InDesign ofrece una cosa muy interesante que es lo que se llama basar un estilo de párrafo en otro estilo ejemplo esto realmente tiene la misma familia que esto y que esto entonces voy a deshacer lo que he hecho y voy a empezar a hacerlo de nuevo voy a decirle de nuevo que quiero un estilo de párrafo que se va a llamar 02 nombre de autor pero fijaos antes de empezar a poner las características una a una le voy a decir aquí basado en basado en ningún estilo de momento este estilo que estoy creando no está basado en ninguno le voy a decir que esté basado en el único que existe que es este ¿qué significa basado en? significa cógeme para empezar como punto de partida todas las características de este estilo y además vínculamelo permanentemente a él de forma que si en el futuro el estilo 01 cambiase pues está vinculado al estilo 02 y entonces se cambiará también el estilo 02 ¿entendéis? entonces es una cosa un poco avanzada como digo no es básico pero me viene bien para este ejercicio explicarlo todo de golpe así que voy a empezar a ver si no os liáis mucho ¿qué sucede al decirle basado en? pues que automáticamente coge todas las características del anterior con lo cual si yo no quiero el texto negro tendré que irme no quiero el texto cian tendré que venirme a color de caracteres y decirle no mira cian no lo quiero luego si no quiero que esté concretamente en este peso sino que sea oblicua pues tendré que irme a formato de caracteres básicos y me dirá la familia de fuentes es avenir RT ah pues mira si que es pero no es estilo 85 heavy es estilo oblicuo y el tamaño es 15 ah pues mira el tamaño es 15 me viene genial y la sangría es 40 pues mira si es 40 pues estupendo ¿qué ventaja tiene esto? mira la ventaja que tiene es que si el día de mañana vamos a hacer vamos a hacer el siguiente ahora lo entenderéis vamos a hacer el siguiente vamos a ponernos en este párrafo y le vamos a decir párrafo básico nuevo estilo 03 esto que es lo que es pues la descripción del tema ¿no? el nombre descripción del capítulo igual le voy a decir basado en en este caso lo voy a basar en el anterior lo podría perfectamente basar también en este me da un poco igual pero como al fin y al cabo este está encadenado ahora a este si yo este lo baso en este van a estar encadenados todos como en cascada ¿no? vale es decir basado en el 2 ahora ha cogido las características del anterior el color es el mismo pero el tamaño y el estilo no así que le tengo que decir que el estilo es book y el tamaño es 9 ok y luego teníamos una cosa que os expliqué antes que es el espacio posterior espacio posterior sangría y espaciado espacio posterior 6 milímetros esto lo que me va a hacer es que me lo va a separar de lo siguiente luego otra cosa que hay que quitar es la partición de sílabas al final de mirar ¿veis que hay una partición ahí? un guión que parte esto es una característica que por defecto está activada siempre cuando te pones a crear un estilo si tú quieres que no se te partan normalmente los títulos nunca suelen llevar guiones ni los subtítulos incluso cuando son textos así descriptivos cortos tampoco tienen por qué llevarlo entonces lo que se suele hacer es que se desactiva aquí también se puede hacer manualmente pero como digo es una tontería se hace siempre todo como desde los estilos ¿no? entonces si quisiéramos activar la partición de guiones se hace desde el apartado que se llama separación de sílabas basta con quitar esta casilla y como veis automáticamente se desactiva pero yo lo que voy a hacer es que no lo voy a desactivar aquí como dije antes que este es el que manda y este se copia y este se copia de este pues vamos a irnos a este y vamos a desactivar las sílabas porque no quiero que se parta ni este ni este ni este texto ¿de acuerdo? lo que voy a mirar es la alineación porque no estoy seguro de que sea de izquierda vale 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 lo primero es que esto tiene una alineación justificada con lo cual vamos a sangría y espaciado que es el apartado donde se cambia la alineación fijaos tenemos alineación de izquierda alineación centrada estamos ahora mismo actuando sobre este párrafo alineación de derecha se alinea todo a la derecha y alineación justificada la justificada a su vez la hay de cuatro tipos vamos a usar la más común que es justificar con la última línea a la izquierda por eso esta línea está como formando todo un rectangulito pero esta línea se queda alineada a la izquierda ¿no? para que no quede fea y vamos a hacer lo que hemos dicho antes por ejemplo en este estilo vamos a quitar la partición de guiones esto se puede hacer o bien te pones en el estilo sobre el que quieres actuar en plan dándole doble clic aquí o bien coges flecha negra clicas fuera te aseguras que no hay nada seleccionado y entonces actúas sobre el estilo que quieras por ejemplo sobre el número 1 le das doble clic y te vas al apartado partición separación de sílabas y fijaos que si yo desactivo aquí vale aparentemente no pasa nada pero lo que está pasando es que cualquier texto que lleve este estilo no se va a partir por sílabas pero tampoco este porque este depende de este y este depende de este o sea cualquier cosa que tú apliques en el primero afectará en cascada a este y a este eso todo por lo que hicimos de basar un estilo en otro estilo ¿de acuerdo? ahora os explicaré por qué se hace esto y cuál es la gran ventaja pero antes vamos a meterle a este de aquí que se me ha olvidado sangría por la izquierda entonces en nombre de autor sangría espaciado vamos a meterle sangría 18 ¿qué va a pasar? que está apareciendo un hueco por la izquierda en el estilo sobre el que estoy actuando pero también en el de debajo porque están vinculados ¿vale? ok ahora voy a explicar dos cosas súper importantes la primera ¿cuál es la ventaja de que estén vinculados a los estilos? hay dos grandes ventajas la primera es que si el día de mañana yo decido cambiar un tipo de letra por ejemplo el número 1 que es el que manda ahora resulta que no me gusta la avenir o al cliente no le gusta y que he decidido que quiero cualquier otra la belgothic vale aquí se pone rosa porque no existe la belgothic en ese peso ha sido un mal ejemplo vamos a probar otro tampoco tendría que ver esto es un problema porque no se llaman exactamente igual pero bueno ha sido un mal ejemplo a ver es que no hay ninguna que se llame ahora mismo heavy la universe a ver si la universe funciona universe tampoco el tema está en que tiene que coincidir justo justo que se llame el nombre pero bueno os he puesto un ejemplo muy malo lo siento claro me dice que no existe pero el concepto es ese el concepto es que el día de mañana tú le cambias la letra y automáticamente se le va a cambiar a todas las demás de acuerdo en este caso pues no está funcionando porque es una explicación muy sencilla porque la tipografía que estoy utilizando para este ejercicio la avenir tiene una nomenclatura un poquito peculiar se llama porque mantiene un número si no tuviera un número antes de cada peso funcionaría con otras tipografías pero la verdad es que esta tipografía le pusieron un número y entonces ya es muy lioso porque si le pones otra tipografía el programa busca que el peso se llame lo que sea el número tal pero bueno es un caso muy particular y no está funcionando pero si es fundamental que entendáis que en vincular estilos tiene una gran ventaja de que el día de mañana le podéis cambiar un tipo de letra y se te cambia todo el trabajo del tirón ¿vale? y luego el otro gran la otra gran ventaja que tiene es que tú bueno en realidad esa es la ventaja no está liando con con vincular los estilos de otra manera lo que es basar unos en otros la gran ventaja es esa que se pueda cambiar la tipografía o cualquier parámetro no solamente la fuente o sea si yo me voy al estilo número 1 y ahora decido no sé qué sé yo que todo sea a ver que todo esté al centro ¿ves? esto se pone al centro y esto se pone al centro ¿por qué? porque están vinculados este porque no se pone al centro porque yo lo toqué o sea porque toqué esta característica si no sí que se hubiera puesto a ver alguna característica que pueda tener cierto sentido por ejemplo que le pongo un filete un filete es una raya esta raya yo se la pongo a este y automáticamente le sale a este y le sale a este o sea que en este caso tampoco tiene mucho sentido pues no sé no se me ocurre ahora mismo ninguna característica que os lo pueda explicar claramente por ejemplo todo en mayúsculas vale yo pongo todo en mayúsculas aquí y automáticamente se pone también en este y en este vale esta característica así que eso es gracias a esto a que los estilos están basados unos en otros ¿de acuerdo? bien a continuación os voy a explicar otra característica avanzada de trabajo con estilo de párrafos que me va a permitir darle formato más rápido o sea yo podría perfectamente hacer así y decirle a ver este que formato lleva el nombre del capítulo esto que lleva el nombre del autor y esto que lleva la descripción del capítulo ¿vale? y ya estaría dándole forma a la cosa ya se parece un poquito más pero os voy a explicar una cosa más avanzada que es vincular estilos entre sí con la característica estilo siguiente ¿vale? normalmente los textos siempre suelen tener una jerarquía cuando a una jerarquía tú ves por ejemplo aquí lo más importante es el nombre del capítulo luego viene el nombre de autor y luego viene la descripción del capítulo entonces cuando hay cierta jerarquía tú le puedes decir al programa que detrás de este estilo va este y detrás va este ¿eso cómo se hace? se hace editando por ejemplo el primero que se llama nombre del capítulo en las características generales aquí dice ¿cuál es el estilo siguiente? pues el estilo siguiente sería el de nombre de autor ¿ok? y simplemente haciendo eso le doy a ok ahora me voy al del nombre de autor y le doy doble clic tenéis que darle doble clic a la derecha si le dais doble clic aquí cambiáis muchas veces el nombre del estilo este el segundo que es el nombre de autor está basado en el primero con lo cual si cambio este cambio este pero lo que yo quiero tocar ahora es el estilo siguiente o sea ¿cuál va detrás de este? va este se llama descripción del capítulo ¿vale? y además yo podría decirle que detrás de este vuelve a ir este ¿ok? entonces yo podría coger el que se llama descripción del capítulo y decirle que el estilo siguiente es el nombre del capítulo vale los acabo de encadenar es como que he hecho ¿sí? un bucle bueno los estilos de párrafo que sepáis que se pueden ordenar yo los ordeno siempre desde desplegable ordenar por nombre alfabético así ¿para qué sirve esta tontería que parece que hemos hecho? pues mira sirve porque si tú estuvieras aquí escribiendo a mano y le das a enter podrías escribir ahora tres ¿entendéis lo que está pasando? cada vez que le doy a enter el programa entiende que el estilo que tiene que aparecer a continuación es el que yo le he indicado aquí ¿entendéis? bueno así es como funciona la característica de estilo siguiente pero la realidad es que se suele aplicar de otra forma más a menudo porque en InDesign como digo no se suele escribir casi nunca a menos que seas periodista y y escribas directamente en el programa que tampoco es lo normal entonces lo que se suele hacer es que si tú quieres aplicar una serie de estilos de párrafo que van encadenados con lo de estilo siguiente lo que se suele hacer es lo siguiente se selecciona parte del del texto que tenga el primer estilo no hace falta que sea ni mucho menos entero basta con que sea una parte este es el siguiente párrafo y parte del siguiente párrafo ahora mismo estoy seleccionando tres párrafos mira uno dos y parte del tercero con eso es suficiente y ahora nos vamos al que sería el primero y sin pulsarlo ¿vale? hay que pulsar el botón derecho del ratón no el botón izquierdo nos ponemos encima y le decimos aplicar el estilo cero uno nombre de capítulo y el estilo siguiente entonces ya el programa solo lo que se dedica es a mirar cuál es el estilo siguiente y a su vez si hay otro estilo siguiente encadenado ¿lo veis? de esta forma he formateado tres párrafos de una vez pero es más mirad voy a hacer una cosa voy a seleccionar la caja y le voy a decir párrafo básico siempre que tengáis una caja de texto seleccionada y apliquéis un estilo que sepáis que se va a aplicar al estilo completo si yo le doy a nombre de autor se va a poner todo con el estilo de nombre de autor descripción del capítulo lo veis entonces lo voy a poner en párrafo básico ¿para qué? porque quiero que veáis que si selecciono desde el primero hasta el último y le digo botón derecho sobre el cero uno aplicar el cero uno y siguiente él automáticamente me va a dar formato a todos porque este está encadenado con este este con este y este estaba encadenado con este no nos olvidemos si no esto no funciona y bueno esto es una característica la verdad avanzada que se usa en InDesign de vez en cuando ayuda a ganar tiempo bien vamos a darle formato a la palabra índice y aquí aprovecho para deciros que cuando trabajéis con InDesign no importa que vayáis a darle un formato a una única palabra yo os animo a que siempre hagáis un estilo de párrafo ¿por qué? porque el estilo de párrafo tiene sentido desde el principio hasta que se haga una o dos veces ya a partir de que se haga más de una vez tiene sentido te va a ayudar a ganar tiempo y a cambiar las cosas más rápidas entonces yo os animo a que lo hagáis así si vosotros preferís hacerlo manualmente pues ya el tiempo os enseñará si es mejor o no lo voy a poner ahí en este caso por jerarquía le voy a poner este no va a estar basado en ninguno aunque podría perfectamente estar basado lo voy a basar lo voy a basar en el 1 ya os he dicho que el problema aquí es el tema del nombre que lleva la fuente si tuviéramos otra fuente no estaría pasando lo que ha pasado antes bien este va con oblicua a tamaño 48 fijaos que yo nunca le doy a enter cuando escribo sino que le doy a tabulador porque de esa manera digamos que surte efecto el cambio aquí lo estáis viendo y a la vez no se me cierra el panel si le doy a enter se me cierra la ventana flotante sangría de izquierda 18 fijaos como para separar esto lo quiero separar del borde lo quiero poner más a la izquierda lo que hago no es que le doy espacio con la barra espaciadora ni mucho menos sino que lo que hago es que me voy a la sangría de izquierda e introduzco un valor y entonces ya está esto desplazado hacia la estoy mirando a ver si esto es así 18 y luego tiene un espacio posterior de 8 milímetros como buen índice hay que desactivarle siempre esto aunque esto viene desactivado porque viene basado en el otro y el color ya lo tiene porque está basado en el otro ok vale pues ya hemos terminado este estilo bien ahora viene una cosa un poco más avanzada que es como hacemos estos números bueno una cosa que tenéis que saber de InDesign es que quizá alguien piense que lo más lógico hubiera sido hacer algo así mira y borrar esto a lo mejor pero la realidad es que no a ver en InDesign trabajar así es un despropósito la gente que no sabe manejar InDesign trabaja así hace cuadros sueltos y flotantes que se pueden desplazar por error o que se pueden desplazar queriendo y los pone sin ninguna vergüenza uno debajo del otro eso quiere decir que está totalmente mal a ver la razón por la que es incorrecto trabajar así es porque si tú te dedicas a trabajar con cuadros separados te acostumbras a eso luego en la mayoría de los trabajos vas a tener mucho problema porque los textos muchas veces cambian las características cambian y vas a perder mucho tiempo en reubicar cada uno de los cuadros sobre todo si estamos hablando de un trabajo multipágina que es lo que se suele usar en InDesign es para lo que se suele usar InDesign para hacer libros y cosas así entonces esto es una pérdida de tiempo en InDesign la regla es intentar siempre que todo te quede en un único marco cuanto menos marcos de texto tengas mejor solo conozco una excepción a esta regla que es cuando maquetamos revistas en las revistas no queda más remedio que hacer cuadros sueltos que van encadenados unos con otros pero en la mayoría de los casos intentad siempre 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 que todo viaje en un solo cuadro ¿de acuerdo? y si queréis que se separe algo no lo separeis manualmente lo hacéis con sangría de izquierda si queréis que algo se separe hacia abajo no lo separeis manualmente ni introduciendo enter eso es un error de principiantes se separa con un espacio posterior de párrafo ¿de acuerdo? y así todo es manipulable mucho más limpiamente desde los estilos ahora nos queda la parte más avanzada más difícil de este trabajo que es ¿cómo hago yo que estos números sean tan grandes estén aquí alguien podría pensar ah muy sencillo pues ponemos aquí el número en grande en un cuadro aparte flotante y tal volvemos a lo mismo de esa manera te va a resultar una lata tener que alinearlos todos a la derecha alinearlos arriba con cada uno de estos textos tendrías que hacer textos flotantes un desastre así no es como se trabaja hay todo tipo de trucos en InDesign y en este caso vamos a aplicar uno que es bastante avanzado para esto os voy a enseñar primero un concepto nuevo que también es muy básico voy a hacer un documento nuevo para explicaros simplemente el concepto voy a hacer un texto una caja de texto vacía y le voy a decir texto llenar con texto falso para que se nos llene de texto falso simplemente voy a poner aquí una mayúscula porque os voy a explicar un concepto que se llama la letra capitular panel párrafo comando alt el panel párrafo una de las pocas cosas que nos queda por explicar es esto la capitular si tú seleccionas un marco de texto completo bueno mejor dicho voy a empezar haciéndolo bien si tú pones el cursor dentro de un párrafo vamos a poner los caracteres ocultos para que veáis que el primer párrafo acaba ahí voy a poner el cursor del ratón en el primer párrafo y aquí donde dice capitular número de líneas le voy a decir tres ¿qué es esto? esto es lo que se llama una letra capitular son ya sabéis unas letras que aparecen en teoría a principio de cada capítulo son más grandes ¿qué es este tres? este tres lo que me indica es la altura de esa letra capitular en este caso son tres líneas si le pusiera cuatro como podéis ver la letra mide de altura cuatro líneas de texto ¿no? la letra capitular lo que hace simplemente es que coge la primera letra del texto y la pone en grande es así de sencillo ahora voy a decir lo que no debéis hacer es decir si seleccionarais la caja en lugar de poner el cursor en el párrafo y le escribierais aquí tres mirad lo que pasa le está aplicando esta característica de párrafo a cada uno de los párrafos del texto por eso queda así de mal ¿de acuerdo? entonces obviamente esto es una cosa que no se hace nunca pero voy más allá es que rara vez se hace a mano muy rara vez esto es una característica que se suele hacer como todo desde los estilos ¿de acuerdo? yo solamente os explico las cosas como se hacen manualmente para que sepáis donde están por si alguna vez rara vez tuvierais que hacerlo manual mirad no solamente se puede decir que tenga tres líneas o cuatro líneas de altura la capitular sino que además aquí se le puede decir que haya más de un carácter es raro también verlo pero se puede hacer que en lugar de haber un solo carácter puedas decir que quieres capitular pues dos carácteres ¿vale? esto es raro y luego os voy a enseñar trucos por ejemplo como podemos separar la capitular como la podemos separar un poquito de del resto del párrafo pues esto se puede hacer de varias maneras una de ellas es sencillamente poniendo el cursor entre la A y la P y dándole kerning ¿vale? tú puedes darle kerning positivo y así puedes separar el espacio que hay entre la A y la P otra forma es darle tracking pero igualmente aquí me estoy equivocando para ello tienes que seleccionar la letra o sea es una cosa que quieres que le afecte solo una letra entonces el tracking básicamente lo que te va a hacer es que te amplía el espacio en una palabra pero en realidad es una característica que va letra por letra todo lo que hay por aquí que se llama carácter es porque se puede aplicar carácter a carácter aunque esto se suele hacer para una palabra completa en realidad nosotros le podemos aplicar tracking a una única letra y lo que hacemos es que amplía el espacio que hay por su derecha y por su izquierda ¿lo veis? entonces le podéis dar kerning o le podéis dar tracking perfectamente ¿cómo podemos hacer que la letra esté un poquito más arriba o un poquito más abajo? igual seleccionamos esta letra y tocamos esta característica que se llama desplazamiento vertical así podemos hacer que la letra sea más alta o sea más baja ¿vale? sencillamente y por último ¿cómo le podemos cambiar el color? pues la seleccionamos y aquí arriba por ejemplo le podemos decir que sea roja ¿entendido? esto es el concepto de letra capitular ahora os voy a explicar cómo se hace de verdad mirad cuando vosotros le deis a un estilo de párrafo para intentar arreglar lo que habéis hecho si sigue apareciendo un más esto es lo que se llama modificaciones ¿qué quiere decir? que el programa te respeta le ha puesto el estilo de párrafo básico que básicamente es la tipografía Minion Pro a un tamaño determinado pero él te respeta que tú has puesto a mano un color rojo una letra por eso aparece un signo más significa oye mira esto ya tiene el estilo de párrafo que tú me has pedido que es este pero tiene modificaciones manuales ese es el signo más si tú quieres forzar a quitarlas lo único que tienes que hacer es darle a alt y mientras pulsas alt le das aquí de hecho con que poses el ratón encima te lo dice te dice modificaciones pulse opción y haga clic para borrar opción significa la tecla alt ¿vale? haces así alt clic y se borra toda modificación ¿de acuerdo? vale ahora ¿cómo se haría realmente esto? pues esto se haría de la siguiente manera tú te pones en el en el párrafo este le dices quiero hacer un estilo de párrafo y le dices yo que sé párrafo con capitular le dices que le aplica la selección y que quieres previsualizarlo y hay un apartado aquí que se llama capitulares y estilos anidados y sencillamente aquí le dices si quieres tres líneas de altura o cuatro ¿lo veis? y además le puedes decir que tenga dos caracteres tres voy a dejar en uno que quieres que la A se separe o que la A esté más arriba más abajo esto ya no se puede hacer desde aquí o no se suele hacer desde aquí ¿vale? entonces ¿de dónde se suele hacer? se suele hacer con lo que se llama un estilo de carácter voy a introducir aquí el concepto de estilo de carácter que es una cosa que se usa mucho menos que los estilos de párrafo pero también se usa si antes os he comentado al principio del ejercicio que un estilo de párrafo sirve para aplicárselo a un párrafo completo ¿veis? un estilo de carácter es una cosa es una herramienta que la finalidad es aplicar este tipo de característica ojo no estas ¿eh? porque estas pertenecen solo a los párrafos son las que vienen aquí incluidas estas versaditas superíndices subrayado tachado todo eso aplicárselo solo a un carácter dos caracteres tres una palabra tres palabras cuatro palabras es decir a una pequeña parte del texto si tú por lo que fuera necesitaras que solo esta palabra solo estuviera en cursiva lo que haces no es que te vienes aquí y le dices aquí cursiva esto es lo que no se hace ¿vale? lo que se hace es que normalmente sin tener nada seleccionado o teniendo esta palabra seleccionada no me importa como prefiráis os vais al apartado que se llama estilo de carácter y le dices nuevo estilo de carácter ¿por qué quieres poner la cursiva? no sé porque por ejemplo son palabras en latín vamos a decir o palabras extranjeras o palabras destacadas entonces tú le dices vale pues las palabras destacadas van a ir ahora en cursiva te vas para acá y como veis viene todo vacío eso es porque precisamente él te da libertad absoluta para que tú decidas cómo quieres destacar las palabras en este caso basta con que digamos estilo de fuente italic decimos italic porque en la mayoría de las fuentes la cursiva se llama italic pero como os he dicho tendréis problemas si en algún día trabajáis con alguna fuente cuya cursiva es oblique o ahí se llama oblique entonces tendréis que elegir aquí oblique o tendréis que elegir aquí viene a elegir todo lo que puede ser los nombres de los estilos larguísima esta lista ¿eh? ¿lo veis? ¿no? pues sencillamente haciendo así pero es más vamos a ver lo que ¿veis? ahora esta palabra está en cursiva que tú quieres destacar más palabras en el texto que están en cursivas por ejemplo esta haces un doble clic seleccionas una palabra y le das aquí otra así así aparentemente puede no ser como que ahorras mucho tiempo pero la gran ventaja de esto es que si luego el editor o tú o el cliente decidís que los destacados no van a ser así sino que van a ir en negrita o que van a ir subrayados basta con que una vez que has dicho cuáles son las destacadas le das aquí y cambias por ejemplo el color que te digo yo has decidido que van en rojo ¿veis? y entonces de golpe todas las que tú has marcado como importantes aparecen en rojo que has decidido que no van en cursiva pues borras esto de aquí y le dices a lo mejor subrayado que van subrayadas ¿lo veis? este es el sentido de utilizar estilos y en este caso esto es un estilo de carácter pues bien cuando tú quieres cambiar alguna característica de una letra capitular lo que hacemos es que creamos un estilo de carácter solo para esa capitular ¿vale? voy a hacer una cosita pues lo voy a hacer sin tener nada seleccionado para que veáis que los estilos se pueden crear siempre de varias maneras hasta ahora lo que estamos haciendo es o poner el cursor dentro en estilos de párrafo o en estilos de carácter seleccionar una palabra en este caso no voy a seleccionar nada mirad flecha negra clico fuera no hay nada seleccionado siempre cuando voy a empezar un estilo nuevo le doy a ninguno esto es básico para que se me ponga todo por defecto le voy a decir nuevo estilo de carácter ¿qué voy a hacer? simplemente letra capitular le voy a poner la capitular un estilo y le voy a decir que sea por ejemplo no sé una fuente algo así de sencillo una de palos secos news gothic bold ¿ok? no hace falta ponerle tamaño y ahora me voy a ir a mi estilo de párrafo a este de aquí donde yo metí la opción de que este párrafo fuera capitular fijaos que no tengo nada seleccionado le voy a dar doble clic y le voy a decir a ver este estilo de párrafo que está aplicado al primer párrafo la capitular te dije que tuviera cuatro líneas de alto pero no te dije qué tipo de letra o qué color de letra quería pagar la capitular pues aquí en estilo de carácter selecciono la que he creado que se llama letra capitular ¿veis? y así estoy consiguiendo que la capitular sea totalmente diferente al resto no se hace manualmente no se pone a ojo se hace todo con estilos todo que ahora por ejemplo necesito separar un poco pues me voy al estilo de carácter la letra capitular me voy a formato de caracteres básicos y en donde dice tracking le empiezo a meter valores positivos en plan que necesito que la letra sea un pelín más baja me voy a formato de caracteres avanzados donde dice desplazamiento vertical le podéis decir menos uno ¿veis? ya he conseguido que se baje que necesitáis que sea más pequeña borráis aquí y donde dice escala horizontal pues podéis poner 90 y aquí 90 esto ya es cuestión de de lo que necesitéis en cada caso obviamente no me deforméis la letra ¿vale? muy importante dejarlo siempre vacío si no lo vas a usar bueno pues básicamente esto que os acabo de explicar que es algo súper común en InDesign es lo que vamos a hacer en este estilo lo que vamos a hacer es decirle que los números estos tengan una letra capitular me voy a ir a estilo de párrafo a este estilo que era el número 1 le voy a decir que la capitular tenga ¿cuántas líneas? vale son tres líneas ups la estoy liando bien gorda ¿por qué? fijaos la estoy liando porque ahora por haber encadenado los estilos se me estropean los otros bueno igual esto tenía que haber pensado un poco antes lo siento vamos a hacer una cosa rápidamente me voy a ir al estilo número 2 a capitulares y le voy a decir que aquí nada me voy a ir al estilo 3 capitulares y le voy a decir que aquí aquí está nada y me voy a ir al estilo 0 capitulares y le voy a decir que aquí nada ¿vale? bien ya he conseguido que los números sean como más grandes ¿no? ahora necesito que sean como más gruesos bueno pues para esto lo que voy a hacer es crear un estilo de carácter para las capitulares y sencillamente y sencillamente le voy a poner la tipografía avenir 95 black este es simplemente lo que quiero hacer y ahora me vuelvo aquí al número 1 y le digo en capitulares que le pongan el estilo de carácter letra capitular y así ya el numerito es más grueso ok ahora tenemos casi conseguido esto le voy a quitar los caracteres ocultos para que veáis lo que está pasando así es como en teoría quedaría si queríais si queréis quitar la línea magenta le dais a la W sin tener nada seleccionado y entonces vemos una vista de cómo quedaría el trabajo finalizado bueno aquí hay un problema es que lo primero que hay un puntito detrás del número que ese lo voy a ir borrando ese puntito me voy a meter aquí dentro sobra lo voy a ir borrando pero ahora resulta que entre lo que sería el número 1 y la C de comunicación o la L de la tendría que haber más espacio ¿de acuerdo? este espacio ¿para qué? para que se iguale con esto este espacio no se hace dándole a la barra espaciadora eso es una tontería entonces lo que tenemos que hacer es una cosa ya más avanzada que aquí sí que lo siento pero no voy a entrar a a profundizar mucho voy a volver a poner los caracteres ocultos que me parece básico fijaos que he introducido espacios y esto no es lo suyo y aquí se me ha olvidado borrar el numerito entonces esto simplemente lo voy a hacer para terminar el ejercicio pero es una cosa más avanzada que en este videotutorial no vamos a estudiar vale simplemente lo que vamos a hacer es introducir lo que se llama un carácter de tabulación bien voy a borrar ese puntito que hay aunque sea un poco raro porque el punto sea muy grande que sepáis que lo que estoy haciendo para que lo entendáis le voy a cambiar el estilo lo voy a poner como párrafo básico lo que estoy haciendo es que entre el número y la letra c no haya absolutamente ningún espacio vale entonces lo que hago es que le doy a la tecla tabulador y me aparece esta cosa de aquí que es el signo invisible el carácter oculto del tabulador y los tabuladores como digo no voy a profundizar aquí en este tutorial los tabuladores son un espacio que es como un chicle tú lo puedes poner de la distancia que tú quieras aunque por defecto aparece una distancia muy concreta entre el 1 y la c y entre el 2 y la l esto se le puede decir en las características del párrafo que esto sea más estrecho más ancho y son como un espacio chicle que se estira vale esto lo voy a dejar como estaba y simplemente me voy a limitar perdón el 01 me voy a limitar a modificar el estilo de párrafo 01 y a decirle lo siguiente pues me voy a ir a caracteres a capitulares y le voy a decir que la capitular en lugar de afectar solamente al primer carácter que afecte también al espacio de tabulación vale y a este tabulador le voy a decir cuánto quiero que mida desde el apartado tabulaciones le voy a decir x18 vale no os preocupéis porque no entendáis esto que os parezca una rayada una cosa muy extraña lo más importante de este ejercicio lo único que yo quería que aprendierais en condiciones es que es un estilo de párrafo características básicas como qué es la sangría de izquierda qué es el espacio posterior de párrafo características básicas como qué es una capitular cómo se quitan las las particiones al final de de frase quería que aprendierais que es un estilo de carácter y espero que lo hayáis aprendido y también que los estilos de párrafo pueden estar basados unos en otros y además pueden estar combinados de manera que estén enlazados unos con otros de acuerdo eso es lo que me importa esto de la estabilación es una cosa muy avanzada que dejaremos para otro capítulo si queréis ver cómo quedaría el resultado final le dais a la W y así es como quedaría de acuerdo si queréis exportarlo en PDF le dais a comando E y elegís aquí abajo si queréis un PDF para imprimir o si queréis un PDF para otra cosa de acuerdo y le dais a guardar bueno pues lo vamos a dejar aquí venga hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!